Lo he hecho en un costaño y te lleve el capítulo 31 y le conviertas en un niño de carne y hueso y mañana en un adulto sí, callado, cálido, irresponsable. Por favor, Andesa, se lo ruego. Yo tengo derecho a ser libre, a caminar, a andar, a pensar, a leer, a bailar como yo quiera. Yo tengo derecho a pensar como tan como yo desee. Tengo derecho a estudiar lo que me dé la canta, a reír. Y también quiero agradecer a Abán, a todo el personal de aquí de la Casa de Cultura. Agradecer a Secretario Duísmo y a Dirección de Cultura y Tradiciones de nuestro municipio. Muchas gracias, qué bueno que vinieron y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.